Y vamos bailando, vamos gozando Y para toda la gente que nos viene a través de la pantalla Yo quiero ver esa manito arriba conmigo ¡Vamos arriba! ¡Síguelo, síguelo! Dando la vuelta a la parejita ¡Síguelo! En el pueblo todos dicen que ya no me quieres más Que tienes otro cariño y que es difícil de pensar ¿Será que por mi pobreza ahora me quieres dejar? Porque yo no tengo nada, me quiero salvando ¿Será que por mi pobreza ahora me quieres dejar? Porque yo no tengo que estar sin los desandando más ¡Con la manito arriba! ¡Síguelo! Sabiendo cuánto te amo ¿Por qué me tratas tan mal? Sabiendo cuánto te adoro ¿Por qué me quieres dejar? Si se acabó tu cariño Mejor dime la verdad Si tu amor fue interesado ¿Será mejor terminar? ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? Si buscas solo riquezas Entonces anda nomás Si buscas solo riquezas Vaya nomás Sigue a su camino Síguelo bailando Yo soy Maripurillo Mariel Síguelo A bailar todo el mundo Así En el pueblo Todos dicen que ya no me quieres más Que tienes otro cariño Y con la mano arriba ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? ¿Por qué yo no tengo nada Me quieres abandonar? ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? Si buscas solo riquezas Entonces anda nomás Sabiendo cuánto te amo ¿Por qué me estás tan mal? Sabiendo cuánto te adoro ¿Por qué me quieres dejar? Si se acabó tu cariño Mejor dime la verdad Si tu amor fue interesado ¿Será mejor terminar? ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? ¿Por qué yo no tengo nada Me quieres abandonar? ¿Será que por mi pobreza Ahora me quieres dejar? Si buscas solo riquezas Entonces anda nomás Saltando Y bailando con alegría ¿Estás calladito? Síguelo nomás ¡Síguelo bailando! ¡Arriba conmigo! ¡Vamos! ¡Bailame casita! Así Y los que nos encontramos en casa A través de la pantalla Yo quiero ver con esa manito arriba Sacando a bailar A la mamita Al papito A los hijos Al abuelito A la abuelita Y ya que todos estamos de pie Ya estamos de pie Vamos a mover la cinturita Suavecito Despacito Suavecito Despacito Con eso que suena y dice Así Lo que pasa compadre Es que la otra si me entiende Llegué en mi casa No me comprende ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se andas diciendo? ¿Ah? ¡Que yo no te entiendo! ¡Ja, ja, ja! Y otra vez estamos aquí Para mover al mundo entero En Daniel Music A bailar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy Mari Murillo Y Mari E Mari E Mari E Mari E ¡Suena! 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 Para la gente en el patio en Río Bamba Comenzamos en Cuenca, Rives a mano ¡Déjenlo bailando! En el cuarto ¿Qué? Diz que tienes otra Así te andas diciendo Diz que te entrega todo Lo que yo no te doy Diz que cocina rico Le da bien ya patito Diz que te da todito Lo que yo no te doy ¿Qué andas diciendo bandido? Anda nomás Juanbrito Vete nomás cholito Que cuando estés solito Te vas a arrepentir Me vengas suplicando Me trazas a llorando Pero será muy tarde Ya tengo otro querer Hasta que te des cuenta Juanbrito ¿Cuántos guabres más están atrás mío? ¡Síguenos bailando! ¡Esto! Yo soy Maridurillo Mari E ¡Suena bonito! ¡Saltando bonito! ¡Esto! ¡Fuera! Que dijo, ¿qué? Diz que tienes otra Así te andas diciendo Diz que te entrega todo Lo que yo no te doy Diz que cocina rico Te da bien llamadito, es que te da todito, lo que yo no te doy Anda nomás cobrito, vete nomás solito, que cuando estés solito, te vas a arrepentir Me ves desuplicando, mientras estás llorando, pero será muy tarde, ya tengo otro querer Para que no bailen en todo mi país, a toda la gente en Europa, un abrazo grande, vamos Arriba conmigo, arriba conmigo, esa mano arriba, esa palma arriba Moviendo todo lo que Dios me ha dado, muévalo sin vergüenza por supuesto Movidito, suavecito, movidito, suavecito Y para los que dijeron no me canso todavía, lo que viene es para que agarre fuerza ¡Vamos ahí! ¡Síguenos! Y nos venimos con todo ¡Zapateaditos! Yo soy, Marimurillo, Mariel Mariel Suena conmigo Para que no bailen todo el mundo, con esa manito arriba, esa manito arriba, esa manito arriba Sigue volviendo ¡Sí! Alaja compadre, Alaja comadre, saque una botella y brindemos con ella Alaja compadre, Alaja comadre, saque una botella y brindemos con ella Pidemos por ella que nos está mirando en ese momento Vamos ahí Sigualo bailando El día todos jugaremos Y al llegar la noche todos bailaremos Cuando llegue el día todos jugaremos Al llegar la noche Ay, 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 queremos Que se lo voy a hacer en la noche, ah, Juanpito Vamos ahí Sigue bonito Sigue bailando Sigue bailando Sigue gozando Así movido Y nos vamos a poner de ladito en casa Movete, movete Hombra de mi vida Como te movías Cuando te coquillas Movete, movete Hombra de mi vida Como te movías Cuando te coquillas Acienda bonito Así es lo que te digo Te digo nomás A ver si me quieres Un poquito más Así que lo bailes, así lo bailas, así lo gozas Arriba, pa' abajo, de así pa' abajo, suena bonito Y otra vez, sacuda Yo soy, Mani Murillo, Mani El Y nos vamos al norte de nuestro país Más bien, 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 monito Y para Manino derecha arriba le vamos a decir Ay cuando vengo, no más tengo, ay cuando vengo, no más tengo Ay hasta las manas que vengo, ay hasta las manas que vengo y tú y ayer Ay adagé mi corazón, ay adagé mi corazón Ay es lo único que tengo, ay es lo único que tengo y tú y ayer ¡Eso! ¡Vaya! ¡Sigo bonito! Ay, cuando yo era chiquitita, ay, cuando yo era chiquitita Ay, todos me querían besar, ay, todos me querían besar Y cuya ley, y ahora que yo soy grandecita, y ahora que yo soy grandecita Ay, mi pidiendo quiere estar, ay, mi pidiendo quiere estar Y cuya ley, y ahora que yo soy grandecita ¡Síguelo bailando! ¡Ascríbelos, amanitos! ¡Así! ¡Desde Tane Music! ¡Bánales, amor! ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Y a seguir bailando contigo! Y para los que andan queriendo casar, ¿ah? Allá al rasito de la iglesia, allá al rasito de la iglesia Ay, yo vi una mata de aní, ay, yo vi una mata de aní de cuya ley Así que eres casar conmigo, así que eres casar conmigo Anda, ven, busca la nariz, anda y ven, busca la nariz de cuya ley Vaya a sonar bien la nariz primero, dijo mi abuelita ¡Vamos arriba conmigo, síguelo! Vaya a la puerta, compañer, vaya a la puerta, compañer Ay, porque nos queremos ir, ay, porque nos queremos ir Ay, cuya ley, ay, ay, porque los sueños de casa Ay, porque los sueños de casa Ay, desde que quieren ir a dormir Ay, desde que quieren ir a dormir Ay, cuya ley, ay, ay ¡Así! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Epa! Que los bailes los dos se casitan Arriba esa manito y tanto a la puerta Esto es el encuentro para todos ustedes, muchas gracias Y con la manito arriba a todo el mundo Esa manito arriba, esa manito arriba, esa manito arriba, esa manito Vamos bailando, seguimos gozando Así, Mr. Daner, monito, suavecito Así, así, así Adivina, adivinador ¿Qué es lo que se está bailando en el Ecuador? ¡Ecuando! Ya lo sabes Yo soy Marimudillo Marimudillo ¡Ven a monito! Matita Flor de Romero Nacida en el mes enero Matita Flor de Romero Nacida en el mes enero ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? ¿Cómo quieres que te olvide si tú eres mi amor primero? Yolito coloradito, colorcito de asamblea Yolito coloradito, colorcito de asamblea No pierdas nada esperanza Todavía estoy soltera No pierdas nada esperanza Todavía estoy soltera Así nomás Bailando Gozando ¡Ey más! Seguimos bailando Seguimos gozando ¡Esto! ¡Muy bien! Y todos los que se encuentran en casita Darles muchísimas gracias a todos ustedes Por haber compartido con nosotros desde el escenario, por supuesto Les decimos muchísimas gracias a todos ustedes Yo soy Marimudillo Mariem Dostami Cerdanes Esto fue El Ecuador ¡Muchísimas gracias! ¡Esto! ¡Esto! Y ahora sí Prohibimos quedarse pintados ¡Vamos bailando! ¡Epa! Yo soy Marimudillo Mariem ¡Bueno! De arriba va cuando buscando Otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro que le voy a hacer y contigo mismo me voy a quedar Cantando alegría Cantando alegría yo me enamoré Bailando juntos yo te conquisté Cantando alegría yo me enamoré Bailando juntos yo te conquisté ¡Vamos Juan Brita yo te deteneré toda la vida y usted te adoré ¡Vamos Juan Brita yo te deteneré toda la vida y usted te adoré! ¡Muchas gracias! ¡Cantando la vuelta! ¡Cantando la vuelta! Y nos vemos una próxima por supuesto ¡Que la pasen súper bonito! ¡Sigo bonito! ¡Sigo bailando! ¡Baila! De arriba va cuando buscando Otro cariño para olvidarte De arriba va cuando buscando Otro cariño para olvidarte Si no lo encuentro que le voy a hacer y contigo mismo me voy a quedar Si no lo encuentro que le voy a hacer y contigo mismo me voy a llegar ¡Muchas gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Y eso fue... ¡El Cuatro! ¡Muchas gracias! Hasta una próxima oportunidad ¡Que la pasen súper bien! ¡Gracias!